Buenos días, miren esta deliciosura navideña Afe está bravo conmigo Afe no mire así, mire que después tus amigos dicen que tienes cara de que nada te gusta Como te quiero tanto, vas a darte el primer mordi Dale pues, el primer mordi que es de la dona navideña Se la considero Esta es rica Yay, aprobada ¿Y el cappuccino? Está muy lindo Sí, pero no estaba para ti ¿Qué tal? Bueno Ahorita vamos a dar un paseo Por el retiro Ayer no les grabamos nada porque de verdad No salimos de la habitación Pero hoy vamos a salir de pasear Y ustedes van a venir con nosotros Y van a conocer el parque favorito de esta persona que está aquí Y de café Es súper lindo Ellos en adelante la van a comer Y luego vamos a vernos con otra amiga Y salir a comprarle unas tortas en un cerdote ¿Qué me digo? En Anton Y Y ¿Qué más? Básicamente eso Ah bueno, como ven que debemos ir a la iglesia Pero Vamos a ver Yo creo que sí Nos da tiempo Pero sí, estamos ahorita comiendo un donkey Hasta se comentó a la dona Yo comí dos morditos nada más Pero Este Ahorita vamos para Vamos a comprar un Mi museo de jamán Un Kit de picnic Como algo así Y ya se los mostraré Y luego vamos a pisar por el Retiro Así que Ok Es que miren esas ediciones especiales Están demasiado, demasiado lindas Sobre todo Esa que no se ve ahí Es como de un bastoncillo de navidad Ya se las voy a mostrar Ya estamos en el Retiro Miren que hermoso ¿Qué es esto de los árboles? Ahora filamos a la derecha Está demasiado lindo Este parque Voy a estar demasiado full Porque hoy es día feriado Pero Es demasiado feo Y es ese osito De hecho tengo que hablar todo Está súper rico el día Me encanta El metro estaba Horrible Es que Madrid colapsó en diciembre Es que Madrid colapsó en diciembre Y hoy como es fuente Bueno, este fin de semana fue fuente Pues colapsó Pero les voy a mostrar algo Esperen Miren 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 Qué hermoso Miren estos árboles amarillos Hola esposo Hola esposo No me acostumbro Es demasiado Y hay demasiada gente hoy Wow, es increíble No puedo con esta hermosura Lo puedo con esta hermosura Lo puedo con esta hermosura Vamos hacia el lago Pero vamos a ver Vamos a ver qué Miren No, no puedo admirar su bellosidad Su hermosidad Miren Ahora sí Miren 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 Este es el mejor parque Este es el mejor parque De el mundo De ahí ya vais caminando ¿Cuál es Central Park? Central Park Es horrible Al lado de este parque Pesecitos ¿Será que se ven? Sí, sí se ven ¿Son qué? ¿Son qué peces? Miren Miren Se puede practicar ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Eso cómo se llama? Botes Bueno, no sé Pero se puede practicar Bueno, botes para pasear por el lago de Matra Del Retiro Amo este lago Es demasiado relajante A mí me gusta esa parte de allá ¿Ah? ¿Quieres ir a la parte de allá? No No, ¿a dónde quieres ir después? Vamos a... ¿Te doremos la cabeza? No, ¿qué mucho son? No, 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 no No, no, no Olvida esos lentes Oh, wow Oh, wow ¿Qué? 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 Ay, miren esta tranquilidad Joperto va a quedar dormido ahí Es que no se imagina el ver hermoso que es Miren para allá Hermoso Este sin duda es el parque más hermoso del mundo Del mundo Es que me atrevo a decir que es el del mundo Porque es hermoso Es tan relajante Miren a la gente pasear Con sus hijos Y perros Y no les importa O sea, no es peligroso Están súper tranquilos O sea, eso es tan Tan, tan, tan Apreciado Es demasiado apreciado Miren esos árboles amarillos O sea, yo amo los árboles así Los amo Está demasiado bello Hay cosas tan simples Que nos enamoran de este lugar ¿Verdad, Rafael? Habla Ese suspiro doblo por si soy Es que hay cosas que sinceramente Ay, sí, miren Esta es la bolsa del Museo de Jamón Que les estaba comentando Y es bien fino Porque trae, bueno Ya lo verán cuando comamos Este trae el bocadillo Este, una bebida Y un bocadillo de pan Con, vamos, serrano O con queso O con lo que tú quieras Este, y puede ser una fruta Como una naranja Una manzana verde O un yogur Por dos euros Por dos euros Con ejercicio Con sus hijos Con sus mascotas Y que los pueden pasear Sin ningún tipo de problema Sin pensar Ay, no Hay demasiada gente Seguramente va a haber muchos malandros O Ay, no, no Voy a sacar mi teléfono O sea, todo el mundo Se está tomando fotos Yo Tengo mi teléfono Más afuera O sea Es que esto es Subreal No, no No es por hablar mal de De Venezuela Pero nosotros No podíamos hacer Este tipo de cosas Allá Simplemente no podíamos Y si podíamos Teníamos Demasiado miedo No lo disfrutábamos Recuerdo que un día Solíamos a pasear A un parque Bueno, íbamos a conocer Un parque Un parque ¿Cómo se llama el parque? El parque Que está en Sanare No, es un parque nacional El parque de Inira No, el parque de Inira No era lo que íbamos a conocer El Yacambú El Yacambú No, el Yacambú Es el Barquisimeto No El Caudar es el de Yacambú Es el parque nacional No No Es el de Claro que no El de Barquisimeto No se llama Yacambú Se llama No No, tiene otro nombre Bueno, no sé Lo cierto es que íbamos a conocer Un parque Íbamos con En el carro O sea Un puente O algo así Y O sea No pudimos llegar al destino Porque Increíblemente Estábamos asustados Una camioneta empezó Sí Es que en serio Una camioneta empezó a seguirnos Teníamos miedo de la camioneta Porque la carretera era muy sola Luego Estábamos en el sitio O sea A punto de llegar Nos íbamos a quedar sin gasolina Porque es que por ahí No había bombas de gasolina Para poder echar gasolina Tuvimos que regresarnos Después Volver Después Habían unos motorizados Que Nos daba miedo Éramos el carro de nosotros Y el motorizado Y entonces simplemente Teníamos un pánico De que ellos se pararan Y nos quisieran atracar Entonces Simplemente No pudimos llegar al parque Decidimos irnos Porque Estábamos tan asustados Que seguramente No íbamos a disfrutar Nada del parque Y eso nos pasó muchas veces Muchas veces No se imaginan Cuántas veces nos pasó eso O sea Dejamos de conocer A nuestro país Las cosas bellas Que tiene Venezuela Es muy bonito Es muy bonito Era muy bonito De verdad El parque Yo no lo conocía No sé si Jaffe ¿Tú lo conocías? Sí Jaffe Lo conocía Y otra amiga Que creo que también Sí lo conocían Ah bueno También nos pasó eso Con la quebrada del vino Con El parque Nacional de Cambu Con Tantos sitios Que no pudimos conocer De Venezuela Que son Simplemente hermosos Porque teníamos miedo De que nos asaltaran De que hubiese Un secuestro No sé Es que en serio Nos daban pánico Y yo sé que nosotros No somos los únicos Quizás La gente Hay gente que nos llame Exagerados O lo que sea Pero cuando Has pasado por cosas Fuertes Como que te roben Varias veces Este El carro O Tu teléfono Que te den un golpe En la nariz Por quitarte el teléfono Y fracturártela ¿Qué es cierto? ¿De qué es cierto? ¿De qué es cierto? Bueno Cuando pasas por cosas Como esas Creo que Tu trauma Tiene sentido Y la persona que No es así Bueno Lo admiro Pero tú no Pero el que recibe El coñazo Igual 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 Esos son traumas De verdad Estar allá Era un trauma Era un trauma No podíamos entender No podíamos pensar Estar aquí Con el teléfono Viendo La nada Viendo El paisaje O sea Eso era algo inconcebible Si tú ibas a salir No podías sacar el teléfono No podías tomarte fotos No podías hacer nada Y Por eso estamos aquí No por Lo monetario Del asunto No Estamos aquí Porque queremos esto La tranquilidad Y la calidad de vida Es lo que en realidad Nosotros apreciábamos Y queremos tener Y este país Nos los está brindando Hasta los momentos Espero que siga así Estoy demasiado feliz De verdad No se imaginan Lo hermoso Que es esto O sea Es hermoso De verdad Te lo juro Estoy demasiado feliz Estoy muy traumada Con mi pelona Pero bueno Mejor no digan nada No digan nada Sobre eso Pero Eso está para allá ¿A qué? Está frente Ay Qué felicidad Estamos demasiado felices No sé si eso les importa Y si lo he dicho muchas veces No me importa Pero es que estoy demasiado feliz Demasiado feliz Miren Esto Es El bocadillo Les voy a mostrar Help Esto Esto Con jamón serrano Y Viene con esto Que es una Coca-Cola Y Una manzana Cada uno Por dos euros 50 Miren A Fe Dándole pan A los Ruysseñor Bueno No sé si esto es un Ruysseñor Yo creo que sí Son unos favoritos Que siempre están aquí Lo que es Otoño Invierno Y parte de primavera Son demasiado Dados Se te acercan Como se Un lindo Miren Como comen pan Miren Ahorita estamos en una Exhibición de arte Y algo así Porque no sé si se puede Grabar ¿Qué? Está pareciendo Un cruz Es linda ¿No te parece? Está demasiado Callado Me da pena hablar Porque está tan callado La verdad es que No es muy Interesante Hay personas gordas Muchas personas gordas Dibujadas Ven Hay demasiadas personas gordas No tengo nada en contra de eso Pero El arte es muy raro Creo que no Miren Que bonito Estamos en un mercado De nada De santo Miren 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 Esta terraza Miren 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 Gracias.